Quiero enviar un saludo afectuoso a todos los camioneros de Chile. Decirles que el 26 de julio de todos los años se celebra el Día del Camionero porque fue el día en que León Vilarín y otros dirigentes nacionales tomaron la decisión de paralizar las actividades por la gravedad de la situación que teníamos en aquellos años, me refiero en el año 1973. Pero eso ha pasado. Nosotros tenemos hoy día que pensar en el Chile del 2030, del 2050 y hoy día se está elaborando una nueva construcción política del Estado y queremos entregar un mensaje de optimismo a la nueva generación. No hay mejor instrumento de movilidad social que la educación de calidad y el pleno empleo. Por lo tanto, tenemos que privilegiar y tenemos que hacer que esta nueva construcción y las nuevas autoridades entiendan que los chilenos queremos condiciones para desarrollar los dones que el Señor nos entregó. Por lo tanto, quiero enviar un mensaje de saludo a los camioneros de Chile. Desde Arica a Punta Aren, a sus familias, a sus esposas, a su gente, a sus trabajadores, a los conductores y a su planta administrativa porque estamos conmemorando, hay poco que celebrar, pero conmemorar el Día del Camionero este año lleno de incertidumbre, pero con esperanza. Muchas gracias.